Y vamos a informarlos más, en la mitología andina la llama ha sido considerada una especie de animal sagrado. Un legado que se conserva hasta la actualidad gracias a los descendientes de la comunidad Purua en Río Bamba. Allí se levanta un museo que cuenta la historia y donde además se puede degustar exquisitos platillos. La comunidad indígena de Palacio Real viene trabajando con el turismo comunitario desde el 2006. Empezaron levantando el Museo de la Llama, nombrada como Reina de los Andes. Aquí cuentan que desde las culturas milenarias, estos camélidos andinos, la llama y la alpaca, eran lo único que tenía el hombre para subsistir. Lo aprovechaban todo y hoy en día lo siguen haciendo. Cuando un niño está débil, puede dar un poquito de sangre de llama, por ejemplo, y cura la anemia del niño. La orina también nosotros utilizamos para curar muchas enfermedades, por ejemplo, para el mal aire. Nosotros cogimos la orina de la llama y la cogimos, la mezclamos con plantas medicinales. Y eso le frotamos en el cuerpo y ese cura. Por ejemplo, se cogen los huesos de la llama, se les hace hervir en una olla. Y se deja en tibias la agua y bañarse con la misma y cura el reumatismo y la estritis. En el centro comunitario hay hospedaje y alimentación, con paquetes turísticos que lo incluyen todo. El platillo estrella es la carne de la llama. La diferencia es de que es cero colesterol y tiene más proteína que la carne de otros. Acompañada de quinoa cocinada y chicha de quinoa, teníamos que probar este manjar. ¿Esto es carne de llama? Sí. Bueno, vamos a probar entonces la carne de llama. ¿Al jugo? Carne al vino. Carne al vino. Está muy buena. Es una carne un poquito dura, ¿verdad? Pero tiene mucho sabor. Esto es lo que ustedes comen aquí siempre, llama. Muy buena, recomiendo. Las artesanías con fibra de llama o alpaca son otra fuente de ingresos para la comunidad. Cada animal puede producir unas cinco libras de pelo utilizable. El trasquile o extracción se la hace una vez al año. Tenemos 42 mujeres que somos organizadas y todas esas 42 mujeres tenemos que elaborar en los tejidos. Por ejemplo, que salgan las bufandas 20 dólares. A los que nosotros le elaboramos, le tejemos, pagan 10 dólares y 10 dólares queda en la organización para, así mismo cuando que no avance la fibra de alpaca o asipín para comprar. El Centro de Turismo Comunitario Sumac Causay de Palacio Real en Río Bamba ofrece una experiencia única, profundamente conectada con raíces indígenas andinas. Nuestra herencia. Informó Enrique Muñoz.